¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X. Bueno, estamos aquí en esta ciudad, que no me acuerdo cómo se llama, perdón, ¿cómo se llamaba esta ciudad? Ciudad Relieve. Y habíamos ganado nuestra segunda medalla de gimnasio. Y bueno, ahora pues supongo que tendremos que continuar con nuestra aventura. Vamos a ponernos los patines. Y parece ser que es por aquí. Así que, Camino Menires. Ruta 10, también conocida como el Camino de los Menires. Y encontramos una valla pa' valla. Vale. Ahí hay seguro que nos reta. Aquí podemos utilizar fuerza. Y sí, es verdad, ya teníamos la M o fuerza. Y ya podríamos utilizarla porque tenemos ganado la medalla del gimnasio, ¿no? Así que vamos a enseñarle fuerza. Pues a Kiladin, mismamente. A ver. Tiene corte, brazo pincho, desenrollar. Vamos a quitarlo desenrollar, va. Venga. Kiladin ha prendido fuerza. Vamos pa' allá. Voy sin patines porque me tropiezo. Kiladin utiliza fuerza. Y mueve esta piedrecita. Y ahí hay otra piedrecita. Ala, como mola, ¿no? No te pases, lira. Por ahí, jolín. Vámonos por aquí. Por aquí. Y ahora por aquí. Y creo que ya está. Venga. No, todavía tengo que moverla más pa' acá. No sé dónde nos llevará esto. Ah, mirad. Ahí hay una MT. Onda trueno. No está mal. No es mala MT, la verdad. Vale. Bueno, pues la MT onda trueno. Gracias a fuerza. Vale. Y ahora vamos a seguir. Hola, ¿qué? No me retas, ya decía yo. Este lugar rezuma energía por todos lados. Me ha venido de perlas para cargar las pilas. Pues este aquí cargando las pilas. Vale. Nadie, un Clark, te desafía. Y me manda un Sorosis. Vamos a mandar a Wartortle. A ver si lo evolucionamos. Aunque aún le queda, ¿no? ¿A qué nivel estás? Al 26. Sí, le quedan 10 niveles. Uy, podría haberle hecho mordisco, que le es eficaz. La costumbre de atacar por Stab siempre. Pantalla luz. Pues sí, ahora vamos a tener que atacar por físico. Wartortle. Así que tírale mordisco, que le es eficaz. Venga. Te muerdo. Y solo si se debilita, pobrecito Solosis. La energía que desprendéis es absolutamente desbordante. Muy bien. ¿Qué más nos cuentas? Me gustaría saber qué relación guardan las piedras aquí alineadas y la energía que emana de ellas. Pues yo no lo sé. Aquí una que nos va a retar también. Señora. ¿Esto que me he encontrado es una piedra? Es una mega piedra. Dámela. Dámela, dámela, dámela. La turista Aida. La mujer hortera Aida te desafía. Eskiplum. Bueno, me voy a ir de aquí. Porque Wartortle contra Eskiplum, pues mala cosa. Vamos a cambiar y vamos a enviar a Fletchinder. A ver. Aquí tenemos a Fletchinder. ¿Este se ha vuelto hada también? No sé si se ha vuelto hada. Vamos a hacerle un picotazo. Suficiente. Adiós, Eskiplum. Vale. Y ahora nos manda un Dunsparce. Un Dunsparce, pues para Dunsparce... Venga, me voy a quedar con Fletchinder. Que hace días que no sale. Vamos a hacerle un picotazo. Me, que poco le quita. Bueno. Esto me baja la defensa. No pasa nada. Venga, vamos para allá. Venga, Fletchinder. Jolín, que poco le quitas, tío. Vamos allá, venga. Bueno, menos mal que es tonto y solo usa chirrido. No sé para qué me quieres bajar la defensa si no tienes más Pokémon. Y no me pegas, pero bueno. A tu bola. A ver, a ver. Y Fletchinder sube al nivel 29. No tengo ni idea de a qué nivel evoluciona. Kiladin subió al nivel 30. Quiere aprender derribo. Pues no vas a aprender derribo porque te acabo de enseñar fuerza, básicamente. Y Silvio en el 21. Y a Maura el 23. Y ahora me va a sacar a Zumaril. Ah, pues sí que tenía otro. Pues no me había fijado. Vamos a sacar a Kiladin. ¿Veis que con el núcleo de fuego-agua-planta puedo ir tranquilamente? Lo que pasa que, bueno. A ver, Kiladin. Tengo ganas de que evolucione porque Kiladin es muy feo, eh. A ver, a Zumaril se debilita. Y ala. Guardtortel sube al nivel 27. Y ya está. Sí, sí, yo diría que es una piedra. Eh, ¿qué te pasa en la boca, tía? Si es Zura como una piedra, pesa como una piedra. Y me he roto un cience al morcerla. Tiene que ser una piedra. Qué tonta eres. Pistas para entrenadores. En la pantalla del PSS toca el icono de un jugador y después su nombre para consultar su perfil. Sí, nunca estoy conectada al PSS en esta partida, pero... Ahí hay una Pokeball. Una tabla mental. Esto aumenta la potencia de los ataques psíquicos. Y transforma a Arceus en el tipo psíquico, si no me equivoco. ¡Hala, tú! Un golet. Como mola. No lo voy a capturar igualmente, ¿vale? Aunque mole. Bueno, está lloviendo, como veis, otra vez. Me encanta el efecto de la lluvia y el efecto, bueno, de los climas en general en la batalla. Que se ve claramente cuando está lloviendo y cuando no. Hace unos años conocí a un tipo de lo más peculiar que se llamaba Acromo. Me dijo que estas piedras eran tan descomunales que emiten algún tipo de energía. Fíjate tú. Acromo, que es el científico del plasma. De Tesellia. A ver, bueno, a ver. Por aquí hay un montón de hierba. Por ahí hay una Pokeball. Con una precisión X que no vamos a utilizar nunca. Venga. Y por aquí... No veo que haya nada. Vámonos a seguir. ¡Eh! Un Flair. Oye, tú. Tú eres la que echó por tierra nuestros planes de apoderarnos de los fósiles. ¿Has visto estas piedras? Son fuera de lo común. Y pensar que llevan ahí tres milenios y que... Oye, que yo no he venido aquí a hablar. Aún me tengo que desquitar contigo por lo de antes. ¡Ja! Pues que sepas que la venganza es un plato que se sirve frío. Y con estilo. Uy, si tienes un estilazo que te cagas, vamos. A ver, perdón. Miku quiere saludar a todos mis oyentes. Y me sale aquí un Gundur. Y yo tengo Guardtortel. Así que muy bien. A ver, pistola de agua. Que la tenemos potenciada por la lluvia. Y bien. Nos va bien. ¡Hala! Golbat. Un Golbat. Pues para Golbat... Me voy a quedar. Porque ya que hay lluvia y se me potencian los movimientos de tuyo... Tipo agua. Pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es quedarme con Guardtortel. Vaya, hombre. Es más rápido y nos ha confundido. Ya sabéis lo bien que se me dan a mí las confusiones. Que siempre me pego. ¡Vamos, Guardtortel! Muy bien. ¡Come! Agua. ¡Jolín! ¡Qué poco le quito! Golbatusa impresionan. Me va a hacer retroceder seguramente. Guardtortel está confuso. Pues no, no. Me ha hecho retroceder y además sigo atacando. Está bien. ¡Venga, Guardtortel! Y ya no estoy confuso. ¡Jódete, jódete! Adiós, Golbat. Absol sube el 33. Absol deja de subir niveles, tía. Danza espada. No, no me interesa danza espada. Y Silvion sube el 22. Este sí que me interesa. Es que... Absol como me siga subiendo de nivel me va a volver a no hacer caso. Me habrás derrotado, pero tengo estilo hasta para perder. Uy, sí, un estilazo que te mueres, tío. Bueno, en fin. Pero bueno, habrás he visto. Vencido por semejante mocosa. ¿Eres alguna especie de entrenadora prodigio o qué? Seré. ¿Qué suena? Ajá, entendido. Qué gusto enterarse de una nueva misión con el holomisor. Derrocha estilo a las puertas. Seguro que igual que quien lo diseñó. Y hablando del tema, mira con qué estilo me escabullo. Sí, uy. Uy, haciendo la croqueta. Anda, que esto tiene más estilo. A ver si hay alguna Pokébal o algo por aquí. No veo nada. Bueno, aquí un Pokémon salvaje. A ver qué es. Otro Golet. Si el de antes no me interesaba, el de ahora pues tampoco. Huir. Vámonos, vámonos. Vale, pues nada. Pues nada. ¡Hala tú! Sí, gilip. Sí, aquí salen como Pokémon místicos, ¿no? Y antiguos. No me extrañaría que me saliera un unknown. ¿Cómo que no puedo escapar? ¿Me cago en la leche? Me cago en... Voy a darle un refresco o algo. A ver. Tengo un refresco por aquí, sí. ¡Hala! Tómate un refresco, Guardtorte. Aquí estamos. A ver, aquí hay otro entrenador. Percibo algo extraño que emana de estas rocas. Una especie de energía que amplifica mis poderes. Bueno, no te preocupes que tus poderes ya los pongo yo en su sitio ahora. Medium Boris. Me saca un Meditit. Lucha psíquico. Lo mejor que podemos hacer es pegarle por Stab. Con pistola agua. Telépata. ¿Qué me quieres? ¿Leer la mente? Y ahora, pues, burbuja. Vaya, hombre. Hace detección. Me hace perder el tiempo. Y venga, ya está. Aquí tenemos a Meditit que se ha debilitado el pobre. Y me mandan un Kirlia. No voy a sacar a Absol porque es que me entrena mucho. Si no, tengo que entrenarme a estos tres primero. Vale, bueno. Pues ahora tiene torrente. Pues me parece muy bien. Vamos a morderla. A morderlo, que es un Kirlia macho. ¡Ay, vale! Es verdad que ahora es tipo hada. Ahora es tipo hada. Así que los ataques siniestros le hacen daño normal. En vez de súper eficaz. Pues entonces pistola agua. Que te hará más. Adiós, Kirlia. Lo que no sé es de qué tipo se ha quedado el Galeid, el Gallade. La verdad es que no sé de qué tipo se ha quedado. Me temo que no he sido capaz de controlar tal torrente de energía ilimitada. A ver. Quizá los menires que se yerguen a lo largo de esta ruta sean una fuente de energía. Pues hombre, seguramente. A ver, este nene me lucha. A medida que uno se acerca a Puebro Cromlet, se va encontrando más y más piedras de estas grandes. Pues no, no me lucha. Ahí hay un tío del Team Flare. Y por este lado hay algo más. Sí, una Pokeballay estoy viendo. Una piedra trueno. Que nunca se sabe cuándo nos va a ser útil. Así que está bien. Quita. Esto es cosa de mayores. Así que tú, pequeñaja, ya puedes dejar de encordiarnos. Oye, mira. Me lo dice una tía que va vestida como un butanero. En serio. Déjame en paz. Quita de mi camino y entonces no te molestaré. A ver, aquí me sacan un Electric. Que puede ser problemático, pero yo soy valiente y me voy a quedar y le voy a hacer pistola de agua. Bueno, me hace ataque rápido. Cosa que me beneficia porque si no lo mato de una pistola de agua, lo mataré de dos. Y... Sí, soy más rápido. Antes solo atacó antes porque hizo ataque rápido. Y el Electric se muere. Y... Guardtothel sube el nivel 28. Hidropulso. Pues sí, hidropulso sí que lo vamos a aprender. Porque además, Mega Blastoise tiene una habilidad que potencia los ataques por pulsos. No sé lo que significa eso, pero... Lo tiene. Bueno, pues aprendemos hidropulso. Y ahora me quieres mandar a Krogon. Bueno, pues para Krogon lo mejor es Fletchinder. Ya que Krogon es tipo lucha. Lucha veneno, en realidad. Pero bueno, como no tenemos nada para veneno, pues tenemos para lucha. Vamos, Fletchinder picotazo. Suficiente. La verdad es que Fletchinder es bastante cheto, eh. Me está gustando. Y además me gusta, es muy mono. ¡Bah! Hasta aquí hemos llegado. Así no hay quien trabaje. ¿Cómo? Pues si te interpones en mi camino, yo te voy a ganar. Es obvio. Desentrañar el secreto de estas piedras es algo para mayores, ¿o no? Pues desentrañalo. ¿Quién te lo quita? Si yo no te estoy diciendo nada. A ver, ahí hay vallas. Ah, no. Si es una tía. ¡Uy! ¿Cómo estamos, lira? Vale, me podría saltar entrenadores, pero ya sabéis que no me da la gana de saltarme nadie. Así que vámonos por el caminito. Hay que ver cómo se las ingeniaban nuestros antepasados. ¿O crees tú que esto es obra de sus Pokémon? En cualquier caso, ¿cómo se las ingeniaron? Pues vale. ¿Otra tía del Team Flare? ¿Con qué vienes a examinar estas piedras, eh? Pues yo te voy a examinar a ti a base de bien. Eso suena muy ponno y no me apetece que me examines, ¿vale? ¿Recluta del Team Flare? Me saca un Gulpín. ¡Morritos! ¡Hola, morritos! A ver, vamos a ver... Vamos a hacer Hidropulso y así de paso veremos cómo se ve. ¡Oh! Muy chulo. Y de paso crítico. ¡Jódete, Gulpín! A Maura sube al nivel 24. Bueno, a Maura ya sabéis que no va a estar en el equipo, ¿eh? Tras mucho examinarte he llegado a la conclusión de que eres... ¡Demasiado fuerte! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Jódete, jódete! Es que el irá pone cara de jódete, jódete, en serio. Sí, ya te he dicho que eres un muy fuerte. Pero te falta estilo para llevar el uniforme del Team Flare. Como si yo quisiera ir vestida de butanera por la vida. ¿Te fastidia? Combatir en una atracción turística puede ser un bonito recuerdo de viaje, ¿no? Supongo. La turista Aline te desafía. Y me manda Driflo. Bueno, Driflo me es tipo fantasma volador. Vamos a hacerle mordisco. Venga, muerde. ¡Hala, a la porra! ¿Tenía resquicio? No, no tenía resquicio. La habilidad, me refiero. Silveon sube al nivel 23. ¿Veis? Ya nos está alcanzando. Ahora Pachirisu. Pachirisu... Bueno, pues... Vamos a intentar vencerla con Silveon. Así la veremos en combate. La... Lo trato como si fuera hembra. Es macho, pero es que... Tiene una pinta un poco afeminada. ¡Qué bonito, Silveon! Venga, Silveon, tenemos que poder con ella, ¿eh? Vamos a hacer besodrenaje que te va por esta. Y así lo vemos también. ¡Uy! Moflado estático. Esto paraliza. Es un poco lento, Silveon, me parece. Bueno, vamos a ver qué hace. Besodrenaje. ¡Muy bien! Te doy un besito. Y te quito vida. Y ahora otro besodrenaje. Aguante. Pues vale, hijo. ¡Uy! ¡Qué bonito que le da besitos! Y vamos a terminar con ataque rápido. ¡Venga! Muy bien, Silveon. Así se estrena en combate. Killadin sube al nivel 31. Y me quiere sacar a Hipopotas. Bueno, pues para Hipopotas sí que vamos a sacar a Wartortel. Nos va a cambiar el clima. ¿Por qué Wartortel y no Killadin? Bueno, pues porque Hipopotas y Hipoudon lo que tienen es defensa fiel. Así que interesa pegarles por especial. Y ahora con chorro arena. Invoca una tormenta de arena. Y se ve. Es que es precioso el efecto. Se ve arriba. Se ve también en la pantalla de abajo. Que va como con arena. Está súper bien. Bueno, Hipopotas se ha debilitado. Fletchinder sube al nivel 30. Y ganamos. ¿Sufrir una derrota es una atracción turística? ¿Puede ser un recuerdo de viaje? ¿Puede ser un recuerdo de viaje, supongo? Pues sí. Ala, feliz viaje. Felices vacaciones, señora. En mi guía de viaje pone que una serie de piedras alineadas se las llama alineamiento de piedras. Pues para saber eso no me hace falta una guía. Eso es lo que yo iba a decir. Pues veo una guía. Vamos a recoger la guía. A ver. Hemos llegado a... Pueblo Cromlech. Vamos a explorarlo. Aquí no hay nada. Ahí hay una Pokeball. Voy a recogerla. Un tío del Team Flare. Pueblo Cromlech. ¿Dónde se encuentran menires? Por todos lados. Ala, adiós. Colega. Pues vale. Vamos a recoger esta Pokeball que había por aquí. Arena Fina. Que potencia los movimientos de tipo tierra. Bueno. Lo primero el centro Pokémon, como siempre. Y veremos Pueblo Cromlech. Vamos a curarnos. No estamos muy debilitados, pero bueno. Ya que está aquí el centro Pokémon. Mira, otro detallito estúpido, pero que es muy guapo. Cuando curas a los Pokémon, te salen las Pokeballs tal cual son. No sé, las Pokeballs, Superballs, etc. En caso de que les haga falta un pequeño empujón a tus Pokémon, quizá les venga bien esto. Toma. Mira, Vendetta. No es mala MT. Si el Pokémon enemigo ataca antes de que uses Vendetta, la potencia de este movimiento se duplica. Lo sé. Alterar la forma y apariencia de un Menir resulta muy complicado y por ello son símbolos de lo eterno. Quizá sea la razón por la cual mucha gente piensa que albergan un gran poder misterioso. Vale. ¿Tú también has venido a contemplar los Menires? ¿Quién sabe? Quizá les otorguen a tus Pokémon una fuerza misteriosa. Cosas más raras se han visto. No creo que los Menires les otorguen a mis Pokémon una fuerza misteriosa. Pero bueno. ¿Quién sabe? Aquí hay una casa enorme. ¿Por aquí hay algo? Seguro en estas piedras hay algo. Ah, pues no. Una casa con jardín. A ver qué hay. Ah, es un hotel. Bienvenido al Hotel Nieve Marina. El lugar ideal para descansar en el magnífico poblado de los Menires, conocido como Pueblo Gromlech. ¿Y tú eres? ¿Cómo? ¿Has venido desde Pueblo Boceto? Vaya, pues es un placer tenerte aquí. No me das nada, Jolín. Me encanta tu guarda, Hortel. No sé por qué, pero me alegro mucho cuando a alguien le gustan los mismos Pokémon que a mí. Y no solo eso, sino que siento curiosidad cuando a otra persona le gustan otros distintos. A mí me gustan todos o casi todos. Esto... Hola. Hola. Mira, un furfrú. A ver. Bueno, vamos a subir a la siguiente planta. A ver si está aquí Mr. Buenrollo, que suele estar en los hoteles de los diferentes lugares. En el pueblo donde vivo metemos los huevos en baños de arena. En el pueblo donde vienes, que es un pueblecito de Joen, ¿eh? ¿O qué? Joen Confirmed, otra vez. Mira, aquí está. ¡Eh! Volvemos a vernos, colega. ¿Qué tal va todo? Soy Mr. Buenrollo, el que se dedica a repartir alegría por el mundo con el podero. Imagino que a estas alturas no hace falta que te explique. Ta-ta-ta. No hace falta. Venga, pesao. Poder-velocidad nivel 1. Que sí, que aumenta la velocidad. Está lógico. Que aumentan la velocidad los poderes O. Bueno. Vamos a bajar. Y... Nos salimos del hotel, porque ya no hay nada que hacer en él. Jo, como llueve. Me estoy empezando a cansar. Eh, mirad, ahí hay una Pokeball. Ya decía yo que en este jardín tenía que haber algo. Aunque fuera escondido. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Turnoval. Bueno. Para algún Pokémon pesado seguro que nos viene bien. Si lo queremos capturar. A ver, a ver. Aquí está el centro Pokémon. Por aquí no había nada. Pues vamos a seguir. A ver, por aquí. ¿Has venido hasta aquí tan solo para estudiar las ruinas? Tú dirás que es un pasatiempo de lo más refinado. Pero a mí me parece que tienes mucho tiempo libre. Pues en realidad no he venido a estudiar las ruinas. He venido porque me quedaba de paso. ¿Esto es una tienda de ropa o de qué? Que tiene un cartelito. Ah, pues no. No es nada. Se desconoce la razón. Pero los Pokémon que llevan consigo una Piedra Eterna no pueden evolucionar. Yo tengo un buen puñado de ellas. Así que te daré una. Piedra Eterna. Bueno, yo siempre... Eh, ayudo... O sea, yo siempre evoluciono mis Pokémon. ¿Crees que existe algún tipo de conexión que desconocemos entre los Pokémon y los Menires? Al fin y al cabo hay Pokémon que evolucionan gracias a las Piedras Fuego y Piedras Agua. La Piedra Eterna sirve para criar, ¿vale? Si le das una Piedra Eterna a un Pokémon... A la hembra, ¿vale? A la hembra que estás criando. Tienes una posibilidad de, no me acuerdo qué porcentaje, de que te salga la misma naturaleza que tiene la hembra. ¿Vale? Según dice en la historia de toda esta zona, se remonta a un pasado muy lejano. Si quieres información más detallada, preguntaré a la guía que suele estar en el hotel. En realidad me da igual, pero gracias por la información. ¡Jo, cómo llueve! ¡Qué hartura de llover! ¡Oh, mirad qué plaza! Pueblo Kromlestz, la elocuencia del silencio de las rocas. ¿Cómo que no hay nada más que rocas? Pero bueno, por eso mismo no hay nada más en todo el pueblo, para resaltar la magnificencia de estos menires. Vale, sí, son magníficos, estupendos y geniales. Ahí está el del Team Flair. El grandioso Team Flair, al que pertenezco, pretende usar los menires de la Ruta 10 y un tesoro de valor incalcula, inconmesurable, para conseguir la felicidad en todo el mundo. En este mundo los que tienen en el poder son gente con estilo. Sí que, di que sí, señor, di que sí. No seas nada superficial, ¿eh? ¡A la calm! Lira, ¿has visto pasar por aquí a un miembro del Team Flair? Sí, pero... Se ha ido para allá. ¿Dónde se ha metido entonces? Ese camino de ahí es un callejón sin salida, así que no creo que se haya dirigido en esa dirección. ¡Qué raro! Pues se ha dirigido en esa dirección. Sea un callejón sin salida, sea un callejón con salida. Ahí es donde se ha ido. Que lo he visto yo. Hay un punto fotográfico. Vamos a hacernos una foto. Hazme una foto. A ver, a ver... Aquí mismo, sí, me gusta. A ver, céntrate bien, así. Vamos a guardar la foto, no es que quede muy bien porque... Porque está lloviendo y tal, pero bueno. Sí, quiero dejar propina. Ya sabéis, eso no es un rumor, ¿vale? Pero dicen que aparecen más Ainis, así que yo dejaré propina. ¿Por ahí se sale? ¡Eh, Lucario! Hola. Anda, eres la entrenadora que me encontré en la ruta 5, ¿no? Mira, Lucario, como le gusto. No estoy segura, pero tengo la impresión de que mis Lucarios se quieren enfrentar a ti en un combate. ¿Quieres combatir contra nosotros? Dos Lucario en el mismo campo de batalla. ¿Sabes a cuál de los dos les gustas más? Bueno, pues vamos a luchar contra esta chica. Que creo que dijo que era una líder, ¿no? Sí, la líder Coreia te desafía. Un Lucario. Aquí tienes un Lucario. Bueno, pues yo tengo mi Wartortel. Está lloviendo, así que vamos a utilizar... Hidropulso. Bueno, pues has fallado el eco metálico, Lucario. Lo siento mucho. Un golpe crítico. En serio, mi Wartortel es un poco rancio, yo creo, ¿eh? Que me bajas. La defensa especial. Uf, como me meta una esfera oral me va a doler, ¿eh? Bueno, Lucario debilitado. Y Wartortel sube el nivel 29. Pues tengo... Jolín, tampoco tengo tan poco ataque especial, no sé. Y sirven el 24, no está mal. Y va a sacar otro Lucario. Vamos a ver... Poca hostia. Pues nada, vamos a seguir con Wartortel, que es el que más puede hacer. Vamos a hacerle un Hidropulso. Puño incremento. Y se sube el ataque. Jolín, qué chetada, ¿no? Bueno. Venga, Wartortel. Yo no sé también si habrán nerfeado los climas en el sentido de no... De no aumentar la potencia de los ataques de agua, por ejemplo. Porque me parece que le quita muy poquito. Que Lucario tampoco es que sea defensivo. No sé. Menos mal que son tontos, en serio. Si jugaran bien... Molaría más el juego, pero bueno. Bueno, pues hemos vencido a... Corellia y sus Lucarios. Absol sube al 34. Absol dentro de nada ya no me está haciendo caso otra vez. ¡Hala, qué mal! Ni con mis dos fabulosos Lucario consigo ganar. Jódete, jódete. Ala, ahora me queda clarísimo por qué Lucario se ha interesado en ti. Por cierto, no sé si te acuerdas, pero soy la líder del gimnasio de Ciudad Yantra. Puedes llegar allí si cruzas la cueva que hay más adelante. Bueno, pues ya nos veremos las caras, ya que veo que las amistosas no cuentan para medalla, ¿no? Por lo que veo. A ver, esto... Aquí me parece que estoy rodeando la plaza esa que vimos antes y por aquí se fue el tipo del Team Flair. Pero vamos a ver si hay algo en esta placita. Se dice de estos menires que emiten un misterioso poder desde tiempos remotos. Pues vale. Yo no veo que hagan nada, pero vale. Y aquí hay una casita. A ver si me dicen algo. Hay un señor. Hola, señor. Un hombre que ha estado vagando en busca de su Pokémon durante 3.000 años. Me contaron esta historia, pero no puedes creerte todo lo que oyes de buenas a primeras. Un hombre que lleva vagando por sus Pokémon 3.000 años. Joder, pues ya ha tenido que llover. Nunca mejor dicho, porque lleva unos días lloviendo sin parar. Qué chispa tienes, lira. De mayor Pikachu. A ver. Vamos a meternos por aquí, que ha venido aquí el tipo del Team Flair. Pues sí. ¿Unas ruinas ancestrales? Hombre, es un callejón sin salida, pero ahí se intuye bastante bien una puerta. Lo que pasa es que no me deja abrirla. Bueno chicos, pues yo creo que hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Y mañana iremos por la siguiente ruta y a ver si ya vamos ganando más líderes o algo. Me voy a llevar aquí, hasta esta ruta. Pues eso, lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.